Se han juntado dos continentes África y Cuba ¡Sí, señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y en otra cosa importante que es digno de comentar que nació en el bajo mundo lo odiaba la sociedad y los letrados fecundos lo tuvieron que aceptar para interpretarlo hay que ser rumbero y tener compás Cuaguancó para que gocen, Cuaguancó no se vacuna Cuaguancó para que gocen, Cuaguancó de Cuba bella Cuaguancó para que gocen, Cuaguancó Cuaguancó para que gocen, Cuaguancó Báilalo, negra Cuaguancó para que gocen, Cuaguancó yo te lo traigo Cuaguancó para que gocen, Cuaguancó oye, qué rico Cuaguancó para que gocen, Cuaguancó qué melodioso Cuaguancó para que gocen, Cuaguancó Cuaguancó una caca cuacona Cuaguancó para que gocen, Cuaguancó bailalo nena Cua guanco para que goce, cua guanco Oye querido Cua guanco para que goce, cua guanco Yo te lo inspiro Cua guanco para que goce, cua guanco Oye Rubiro Cua guanco para que goce, cua guanco Yo te lo canto Cua guanco para que goce, cua guanco Venga bailando Cua guanco para que goce, cua guanco Que estás sabroso Oye querido Que me lo uso Ven Belén, Ven Belén, Ven Belén Oye Roberto Lavazosé Oye querido Que para usted Vamos a Tambo Echevillá Í, cabrón Señor 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 Música Ya lo ha fijado No aguanto para que goce No he tan gozado Vamos a Ay, nada más Candela Ay, nada más Señor Para que goce Para que goce Para que goce Africanos Para que goce Colombianos Para que goce Panamengo Santo Domingo Para que goce Para que goce Para que goce Para que goce Venezuela Para que goce Murazao Para que goce Para que goce Y New York Para que goce Todo el mundo Para que goce Para que goce Para que goce Para que goce Mamá Para que goce Soy de peligro Para que goce Mamá Para que goce Yo te lo inspiro Para que goce William Viva 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 Gracias.